Y si no se puede corazón, mejor, adiós amor, Franco Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ya te mi Dios te podría dar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, mejor de mí Y esta vez para siempre Merecimarte Adiós amor, mejor de mí Y esta vez para siempre Merecimarte atrás porque se irá fatal Adiós amor, mejor de mí El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como puedo de perderte Me enseñaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Bueno compadre Y nos vamos pa'l rancho Pero con los blancos Ahora sí se volaron la barda Con esa moda de las milipaldas No deja nada a la imaginación Y si te agachas Se te mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella luce su milipalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Y aquí te hace tu milipalda Que cuando bailas la quebradita Se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Y aquí te hace tu milipalda Que cuando bailas el cumbio, cumbio Se te mira hasta la espalda Ahora sí se volaron la barda Con esa moda de las milipaldas Con esa moda de las milipaldas No deja nada a la imaginación Y si te agachas Se te mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella luce su milipalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Le canto así Reinalda, Reinalda Y aquí te hace tu milipalda Que cuando bailas la quebradita Se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Y aquí te hace tu milipalda Que cuando bailas el cumbio, cumbio Se te mira hasta la espalda Oye, y seguimos recordándole ayer con sabor Los... ¡Quien dos! ¡Quien dos! ¡Quien dos! ¡Quien dos! ¡Suscríbete al canal! 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 A los buenos tragos, yo olvido de ella Ella me cambió por una moneda Y hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorrer su beso, solo de la vida Y a través del barco, yo la sigo viento Porque como loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ok, bueno, por acá nos suplican Ah, bueno, vamos a meter entonces a los dos leos por acá Ahora sí, ahí en este lado para el maestro Leonardo aquí también Van a iniciar con el descubrimiento Aquí tenemos las indicaciones Ah, bueno, por acá vamos a ver qué es Siempre recordando a nuestro compañero Ronnie Que estuvo con nosotros, que descanse en paz Que ya nos tengan 60 gloria Convite nueva generación Siempre sales entonces Ahí recordando al gran amigo Ronnie Ahora sí muchachones de la producción Nos vamos con el descubrimiento De verdad que sí, estamos bien amigos de la primera pareja Ahí estamos, Leo Adelante muchachones Muy bien, ¿estamos listos entonces? Primera pareja, ¿estamos listos? Vamos entonces con el descubrimiento Ahí estamos, gracias Ya tenemos acá al listado Los amigos de la primera pareja Ahora sí, adelante Maestro de Unión San Pedrana Con la música esencial Para compartir De ese descubrimiento En un atardecer nublado En el cual nuestra intercesora Hoy nos ha dado el privilegio De poder compartir Sin ninguna novedad Sin ninguna novedad De un homenaje más De la celebración número 33 Porque ya son 33 años De los amigos de los amigos de la sociedad De comerciantes y agricultores 86 Que con toda la alegría Que con toda la alegría Rinden homenaje a nuestra Santa Madre La Virgencita de la Asunción Celebra de una manera muy especial La llegada de nuestra Santa Madre Hacia la presencia De nuestro Padre Creador Ya que gracias A estos amigos coordinadores Amigos de la Junta Directiva Hoy juntos Celebramos Con mucha alegría Con el valor Con esa fe en el corazón De sentirnos orgullosos De ser cristianos Y de poder alzar nuestra voz Y agradecer A nuestra intercesora Que hoy nos ha dado Un día esencial Para festejarle Agradecerle Y compartir junto a ella Alzando La música El baile Oraciones Risas Alegrías Alzándolas hasta el cielo Para que ella se sienta Querida Allá ante la presencia De nuestro Padre Creador Hoy los jóvenes Señoritas Niños Danzaron Con mucho fervor Porque ellos también Son la parte importante En ese espectáculo En el cual Es para el deleite De propios visitantes Siempre rindiendo El homenaje A nuestra patrón A nuestra patrón Hoy Con sentimientos encontrados Te agradecemos a ti Por la oportunidad Que nos das De estar Hoy en esta tierra bendita Que ha relatado Su historia Desde los escritos De los grandes Escritores En los libros En los libros Anales Cachingueles Que relatan La historia De como surgió La tierra del paisaje Y de como se han protegido Sus tradiciones Y costumbres Durante tantas décadas Y que hoy por hoy Las seguimos promoviendo Y protegiendo Entre tradiciones Y costumbres Realza Realza La feria titular De la tierra del paisaje Arriba Sololá Vengan los aplausos Para nuestra santa patrona Vengan los aplausos fuertes Porque hoy Gracias a ella Tenemos esta fiesta especial Para nuestra santa patrón Matiúi Nazario Roquelli Andrés Tui Miguel Cossiwa Miguel Tuiz Patat De la familia Morales Con Cruz Morales Y familia También Y vamos a Matiúi Chihuacatá Y el maíz Naja Era Ojo Mujón San Pedrano También Y el ticamá José Quach Matiúi Chihuac Tempo Y Tomanich seating Ajarú Shekno j Jacantá Quintip Hay haliaj Hay haliaj Hay haliaj Hay haliaj Finan Sim Cerer Delante Para із occas Matiúi Matiúi Ciul Omatán Halid Hay haliaj tsunk贵 Kai Halo gods Kela Estados Unidos Ricardo Chopin Marcelo Chopin Matiúi Shkergué Y aquí viene con, como patrocinadores, Chaneleja, transmisión, radio y producción de La Grande Saluda, Opción 1. Saludos ahí para mi hermano Marcelo Chopin Morales de Nueva York y para la familia Chopin Mendoza. Están visualizando saludos en especial a la familia Chopin. Muy buenas tardes amigos y amigas, habitantes y visitantes de la tierra del paisaje Zolodá que hoy está de fiesta en honor a nuestra Madre Santísima de Asunción. Saludamos a nuestros amigos de Chichicastenango, la familia Luarca, están con nosotros también, muchas gracias por venir. Familia Roquel, la familia Roquel de Chimalvay, también saludos especiales a hoy los que visitan Zolodá en su gran fiesta que se lleve en grandes recuerdos de esta tierra del paisaje. Hoy nos acompaña la música de Unión San Pedrala y el convite, el convite mixto, nueva generación de siempre sale Zolodá. Arriba mi convite. Fuertes aplausos para el convite señores. ¿Dónde está Zolodá? Estamos de fiesta. Arriba la mano muchachos del convite, nueva generación de siempre sale. Muchas gracias. Vamos con el gran descubrimiento señores. Vamos con más de los detalles. Y de esta manera tan especial, recordamos a uno de los compañeros del convite nueva generación de Zolodá. A nuestro amigo Rony, que hace unos años pertenecía a ese convite y que hoy ya se encuentra al lado de nuestra Madre Santísima en un lugar especial allá en el cielo para la familia. Lo digo Rony. Fuerza. Sabemos hoy bien que es difícil perder a un ser querido. Pero sabemos también que él ahora se centra en un mejor lugar ante la presencia de nuestro padre creador. Hasta el cielo mi amigo Rony. Desde ya nos ves. Y me imagino que con lágrimas en los ojos has de recordar a este convite de la generación de siempre sale. Hoy ellos agradecen al gran hoy formador hacia los cuatro puntos cardinales por la oportunidad de compartir y de una celebración sin igual. Gracias a todos esos amigos que nos acompañan, que participan, a propios y visitantes que hoy se tomaron la oportunidad de venir y decir yo soy parte de esta celebración. Yo quiero estar ahí y sentirme parte porque nuestra Madre Santísima hoy nos da el privilegio de celebrarle y homenajearle. Gracias a todos los amigos que nos visitan de Chichigas, de Nago. Mi amigo Eugenio, su señor padre, José Francisco. Bienvenidos. Que el privilegio puede traer personas que desde lejos se han tomado la oportunidad de venir y decir yo quiero participar. Bienvenidos el privilegio es para nosotros. Muchas gracias. Para Don Paynor y Shcayá. Gracias Don Paynor. Amigos de Santa María, de Olora. Tantos amigos que nos visitan y nos acompañan y aún siguen siendo parte especial. Esa actividad inalvinable. Y vamos al descubrimiento, señores. ¡Vamos con la pareja Noguero diecisiete! Arriba las manos, la pareja de Spider-Man y Capitán América. Dos nenes, fuertes aplausos para ellos. ¡Aplausos, aplausos! ¡Vaya! Tenemos la participación de Joshua, Alexis, Putui y Adrián Rosagenda Tui. Así que muchas gracias a ella, Joshua y Adrián de Rosagenda. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a estos niños, la pareja de niños. Muchas gracias, aplausos para ellos. Que viva mi convite, nuevas generaciones impresales. Arriba la mano, muchachos. ¡Eh! 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 ¡Ay! Recordando, recordando, eso. A un viejo amigo, se viene la pareja número dieciséis, Los Payasitos con ti. Integrada por Miguel Antonio Roquel y Enrique Roquel. Venga, los aplausos fuertes para estos niños que son el futuro de las tradiciones y costumbres y de esta manera agradecer a nuestra madre santísima por darles la oportunidad de seguir compartiendo. ¿Y cómo dice Nayo? A Don Tomás. ¡Eh! 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 ¡Estáme recordando, recordando a un gran amigo, muchas gracias. A Don Severo Ramos. Eso, me llega. Los Payasos nos traen recuerdos del Comité Talentos a Nicidro. ¡Saludos ayer al Comité Talentos a Nicidro! También ahí está, a Don Jorge, también está Gerson, está Darwin, y toda la familia. Muchas gracias. Y la pareja número 15. ¡Arriba la mano, muchachos! ¡Arriba la mano! ¡Eso! Queremos agradecer a los amigos quienes participaron y presentaron los trajes de bailarines de España. Quiero agradecer la participación de Juan Yashon Cumes y Santos Yashon Cumes. ¡Vaya, señores! La familia Yashon están con nosotros. Puro Nebollá, los Yashon Primo Santos. Don Farito, muchas gracias. Así también como vivimos con ellos el pasado mes de julio, allá en el milagro de la capital. ¡Eso! Muchas gracias. Se viene la siguiente pareja, señores. La pareja que viene a continuación y al compás del sol de Unión Santagrana. Y se viene la pareja número 14. en los personajes los cazadores de la guacamaya integrada por mi amigo Walter Israel de Yashon y Nelson Tui, Tui. Muchas gracias mi amigo Walter y mi amigo Nelson. Muchas gracias. Venga los aplausos. Venga los aplausos. Venga los aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Muchas gracias. Gracias, familia por visitar Sololá. Nos sentimos en familia porque estamos homenajeando a nuestra madre Santísima en la subvención. ¿Por qué no decir? La sociedad de comerciantes y agricultores Unión 86. Se viene la pareja número 13. ¡Ey! 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 ¡Eso! Otro son por favor maestro. Otros sones que tocan el alma y que nos identifican como sololatecos como guatemaltecos y como lo decimos acá en Sololá por fauna. ¡Ey! 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 Edwin Chillal y ¡Ey! 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 Son pillado por nombre, La Caída del Sol. Muchas gracias, mil gracias, mil gracias. A mi gran amigo Edwin Chial, ¿dónde está Edwin? Arriba la mano, muchas gracias Edwin. ¿Y dónde está Víctor Tui? Eso, arriba muchachos, muchas gracias. Muy buena presentación, muy buenos trajes. Se le están echando buenas señores. Y arriba mi convite a nueva generación de cifresales. ¡Tuko! Y se viene, la pareja número 12. En los personajes, los dioses faraones del Nuevo Mundo. Arriba la mano, muchachos. Eso, integrado por Ernesto Witt y Germán Witt. Los dioses faraones del Nuevo Mundo. ¿Dónde está mi amigo Ernesto? Mi amigo Germán. Los muchachos Witt. Hoy en este descubrimiento. Y como dice Nayo. ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Esa! Bien, Natalio Velásquez. Y Sibynebelques de las parejas. Muy buenos trajes, la pareja. Y la pareja número... 11 ¿Dónde están? Arriba la mano muchachos ¿Estamos listos? Muy bien Muchas gracias Los dragones Del Shongai ¿Todo listo muchachos? Me levanten las manos Estamos listos, muy bien Quiero agradecer la participación de Víctor Manuel Quisquina Y Luis Adolfo Quisquina Vaya muchas gracias A los de la pareja número 11 Muchas gracias amigo Víctor Manuel ¿Dónde están Víctor? Arriba la mano Muy bien, muchas gracias ¿Dónde están Luis Adolfo Quisquina? Muchas gracias mucho Gracias amigos De la pareja número 11 Y al fondo el combate es 11 Acerca otra pareja Vamos y caballeros Se acerca la pareja Número 10 En el personaje Los bailarines Shanghai Integrada Por Juanito Mar Integrada también Por Ingrid Amalia Duy Sica Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Ingrid Gracias La mujer también siendo parte importante Formando parte De las tradiciones y cosumbres De nuestra tierra Como de Solora Y como dice Y como dice Hey 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 Ya, ya, ya Que viva mi feria señores Y así se goza Así se disfruta La feria de Solora Suplicamos también Allí a los Amigos con sus celulares Con las cámaras Por favor Dejar el espacio disponible Para los del convite Por favor Suplicamos ahí A los camarógrafos También a los compañeros Hacer un ladito ahí Y por supuesto A los que tienen sus celulares Por favor señores Muchas gracias Por la comprensión Así Dejamos el espacio libre Y merecido A El convite Se viene la pareja Número 9 Arriba la mano Chicas Eso Dos lindas señoritas Y las vamos a conocer ¿Quiénes son? Las bailarinas De la nueva era Quiero agradecer La participación de Ana Estela Palachco Siguá Y Jessica Palachco Siguá Fuerte el aplauso En el público ¿Dónde está Soloray Visitantes? Muchas gracias Mil gracias Las hermanitas Palachco Siguá Eso Arriba ¿Dónde está Ana Estela? Arriba Anita Muchas gracias ¿Dónde está Jessica? Arriba la manita Muchas gracias Con ellos compartimos también Con toda la familia Palach Saludos ahí Muchas gracias Amigo Mario Eso El recién casado Saludos amigos Disfruten de la feria Ahí para Mari Muchas gracias Y se viene La pareja Número Ocho En los personajes Los defensores Del Jaguar Blanco Integrada Por mis amigos Isidro Huit Y Víctor Manuel Matzar Arriba la mano Isidro ¿Dónde se me viene Isidro? Amigo Víctor Manuel Matzar Los defensores Del Jaguar Del Jaguar Blanco Y como dice Número Hey 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 Y ay ay Así es mi convite Así es mi pueblo Y así eso lo da Y así es mi convite Nueva generación De cifresales Arriba la mano A todos Muchas gracias Se viene otra de las parejas Saludos a mis amigos De San Juan Saludos a mis amigos De San Juan Saludos a ahí Muchas gracias Mil gracias Este mix de sones Muchas gracias Muchas gracias Y vamos con La pareja Número Siete ¿Dónde están los de la pareja Número siete? Arriba la mano Muy bien Eso Tomadores De Lobos Queremos agradecer La participación De Giovanni Y a John Wick Y a Ángel Arturo Y a John Wick Muchas gracias Amigo Ángel Armando Y a John Muchas gracias ¿Dónde está Giovanni? Eso Ahí está Giovanni Muchas gracias ¿Dónde está Ángel? Arriba la mano Ángel Eso Muy bien La pareja Número Siete Muchas gracias Amigos Gracias A mi convite Porque le está Alegrando corazones A todo un pueblo Al pueblo Solorá Y por supuesto A los que hoy Nos visitan Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos a la tierra Del paisaje Disfruten de nuestra fiesta Si viene otra pareja Si viene otra pareja Recordando a nuestro amigo Ronnie Allá en el cielo De parte de su señor padre Amigo Ronnie Hasta allá en el cielo Más de salud Acordial Se viene la pareja Vamos a continuar Con este descubrimiento Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde está mi amigo Selvin? Arriba la mano Selvin Eso mismo Saludos ahí Muchas gracias Buena prestación Buenos trajes Ahí va Oscar Eso Muchas gracias Oscar Gracias amigos Tuco Otra pareja De lindas chicas Otra pareja De princesas Y me refiero A la pareja Número Cinco Arriba la manita Chicas Si estamos listas Arriba la mano Eso Muchas gracias Queremos hacer La participación De Carolina Rock and Twist Y Carolina Eso Las Carolinas Como baila De viento Con Ey 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 Ay Muy bien Tremendo convite Tremenda música Pero gracias A la sociedad De comerciantes Unión 86 Y se viene La siguiente pareja Gracias a los amigos Que nos acompañan Y el comparto De esta fiesta Muy especial Vamos a presentar A la pareja Número Cuatro En el personaje De los payasos alegres Integrado por Reina Leticia Tui Sicafá Y Lester Tui Hoy con mucha alegría Con mucha emoción Comparten de esta celebración Y como dice Ducos Ey 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 Y así se goza La feña de Sololá Y el homenaje A nuestra Santísima Madre La Virgencita de la Asunción Y hoy Gracias a la sociedad De comerciantes Y de cortores 86 Gracias a ellos Compartimos De esta celebración Por generar A los patrocinadores De Radio y Colucción Y La Grande Sololá Ricardo Chopin Marcelo Chopin Muchas gracias amigos Allá en los Estados Unidos Esperamos que ustedes también Estén viviendo Estén disfrutando Con nosotros Esta gran feria 2019 Muchas gracias amigos Ricardo Marcelo Patrocinadores de Producciones La Grande Si viene la pareja Número Tres Arriba la mano muchachos Arriba la mano Muy bien Vamos agradeciendo A los que Presentaron Los trajes De Los coloridos Del Imperio Fernando Fernando Roquel Y Mauricio Roquel Cusibá Fuertes aplausos Para ellos La pareja Número Tres Muchas gracias Muy buenos trajes Bonitos trajes Los muchachos Desde la primera Hasta la última Pareja Un cien Para ellos Muchas gracias Y dónde está Y amigo Fernando Arriba la mano Fernando Fernando Eso Muchas gracias ¿Dónde está Mauricio? Arriba la mano Eso Ahí está Mauricio Muchas gracias A la pareja De los tres Y se viene La pareja Número Dos En el personaje Los cazadores Del jaguar Integrada Por Romeo Lucas Rogel Silajana Y Romeo Cuy ¿Dónde están los Romeos? Amigo Romeo Lucas ¿Dónde están Amigo Romeo Cuy Gracias Muchachos Y cómo Dice Tuto Hey 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 Ya ya Y así se goza Esto me da Es especial Gracias a Amigo Ricardo El Chopen Amigo Marcelo El Chopen Patrocinadores Oficiales De la Grande De Solora Por esta Fecha Es especial Muchas gracias Este son Que llevo por nombre Linda María Con nuestra Madre Santísima Bendiga A toda esta gente Que hoy Que santo a nosotros Que hoy te veneran Muchas gracias Amigo Romeo Lucas Muchas gracias Arriba Romeo Lucas Eso Romeo Cuy Arriba Hermanos Muchas gracias Romeo Eso Puro Chivalvay Señores Muchas gracias Amigos De la familia Cuy Y se viene La cabeza De este convite La pareja Número Uno Como dice José Vero Ramos Primera Pareja Eso Vaya señores ¿Dónde está La primera pareja? Quiero que le levanten las manos Éxale Como bailan de bien señores Muchas gracias A los maestros De este convite Del convite mixto Nueva generación De cifresales Olorá Arriba muchachos Y vamos a conocer A los reyes Del oso Tenemos La participación De Maynor Tuis Cajado Y Benjamín Luis Mejía ¿Qué pasó con el aplauso Pueblo Solorá? Aplausos Aplausos Para Los de la primera Pareja Muy bien Grandes amigos Me refiero A Maynor Tuis ¿Dónde está Maynor? Eso Ahí está Arriba la mano Y ya no está Benjamín Eso Mucho Grandes amigos De la primera Pareja Muy buen convite Y arriba Nueva generación De cifresales Solorá Arriba la mano Todos Arriba Ey Ey Muchas gracias Mil gracias Mil gracias También queremos agradecer A los señores Importantes De esta sociedad Por la invitación Que nos hicieron A que participemos En este gran Descubrimiento Muchas gracias Muchas gracias También Queremos agradecer A los maestros De Julión San Pedrana Por este Mil besones Que nos regalaron Muchas gracias 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 Solorá Gracias Guatemala Y ahí en los Estados Unidos También Están celebrando Y están viendo A través de la tecnología De producciones Y Radio La Grande De Solorá Muchas gracias Amigos Visitantes Que de diferentes lugares Nos han acompañado Poder compartir Y a los Mero Mero Son los latecos Que aún se sienten Orgullosos De rendir El homenaje A nuestra Santísima Madre La Virgencita De Resunción Que hoy Con este fervor Compartimos De una misma Alegría Muchas gracias Amigos del convite Muchas gracias Muchachos La Virgencia Santerana Muchas gracias Por la buena Compañía Por el buen Repertorio Y por también Formar parte De esta celebración Ustedes también Son la parte Importante Porque juntos Ustedes y nosotros Hacemos Cada año Más grande La fiesta En honor A nuestra Santísima Madre Con el sentimiento En ese saxofón Ejecutado Con el maestro Tony El maestro Río Mate Y el maestro Adelino Poniendo El sentimiento Esencial Para este descubrimiento Y el camarinda El maestro Mario En el acompañamiento Seguimos 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 Con otro De los zones Por favor Maestro Otro de los zones Porque mi convite Sigue bailando ¿Dónde está mi convite? Nueva generación Decipesales Arriba la mano Muchas gracias Chicos y chicas Muy buen convite Muchas gracias También queremos Hacer la invitación Para el día de mañana Seguimos En transmisión Internacional Cone El grupo Fraternidad Virgen de la Asunción Ellos presentan A los reyes Del Sistamix Los francos El día de mañana Totalmente en vivo A través de producción De la grande Solorá Agradecimiento especial A nuestros grandes amigos Patriciadores Antonio Zuluí A Kichín Bernardo También A Carlos Y a Luis Fernando De apellido Zuluí Allá en Indiana Estados Unidos Patriciadores de producciones De grandes Días de mañana Todos invitados Desde las 14 horas También que será Radio La Grande Solorá Gracias A el soloráteco Kiskiná Koch Desde Nueva York Muchas gracias amigos Gracias Amigos santos Eso Por hoy Niboyá Don Juanito también Saludos a los de la familia Palash Del sector Palash Cipresales Saludos ahí A Chelino Y toda la gran familia Hoy se trajo Toda la familia Desde el más grande Hasta el chip Muchas gracias También a Don José Francisco Luarca Saludos para ellos También La familia Luarca Y todas las familias Que hoy nos visitan Quisiéramos saludar a todos Pero el tiempo Es corto Y muchas gracias Nuestro abrazo Para todos ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros Por supuesto Muchas gracias A Don Andrés Tui Mateos Catando Andrés Mateos Catatón Alberto Cui Catat Miguel Cociua Cruz Morales También Nazario Roquel Y a Jarul Familia Miguel Tuiz Jarul Loque Y a Cochcual Re Sociedad De Comerciantes Y Agricultores Sociedad de Comercientes Agricultores O sea Rie Y a Biaj Y a Biaj Y a Comola Y a Rie Y por eso Que panumba Desde el año 86 Mateo Chivo Catarach Tiena disfrutar De Feria Pero con medida Por favor Muy bien maestros Pues los del convite Van a continuar bailando Así es mis amigos Del convite Nueva generación Desimpresales Van a seguir bailando Muy bien Muchas gracias Entonces por el espacio Muchas gracias Don Andrés Por la invitación También A Don Nazario Muchas gracias Ha sido un gusto Para mí Compartir Con ustedes Buenas noches Continuamos con más Radio y producción En la grande Zola Totalmente En vivo Para mis amigos De los matas Que queríamos A todos Es que es triste Vivir sin amarte Que poder Escuchar de verdad Esa belleza Pero Cristiano Es el nombre sagrado Admirando toda Tu agradecer La casa estoy De chiste a ramilla En mi noche Lo recuerdo Tu paisaje Y siempre sufre Por eso Me senté De mi Tónico Paquerito Como San Miguel Si tú no me has Su parado Y por eso He derramado Toda esta mil devoción Tu tónica pa La tierra De la montana Donde hay mujeres bonitas Que adornan Enseguir Tu tónica pa El amigo Rigo Chacat Eso Familia Chacat Eso Marcelo Alá Escapulina Hay que triste Vivir sin amarte Que pudiera Contra el barrio De belleza Y oficiar Este nombre sagrado Admirando toda Tu grandeza La casa estoy De chiste a ramilla Enseguir sin amarte Y siempre sufre Por eso Me senté De mi Tónico Pa Querido Como San Miguel Tus No brazos sagrados Y por eso He derramado Toda esta mil devoción Tu tónica Paz La Tónica Donde hay mujeres bonitas Que adornan Este bebé Uyelo Como te la fue Rosada Total Saludos para Amigos Servis Parás Felicidades Comparados Servis Para mi amigo Para mis amigos De la primera pareja Felicidades Muchachos Conmigo Maitor Eba el amigo Romeo Cuy Eba Aldo Romeo Romeo Lucas Leo Cacho Saludos a la gente De Chichi Arriba Chichi Castellando José Miguel Tu nombre Es salvado Y por eso He derramado Toda esta mil devoción Tu tónica Paz Una tierra De la manzana Donde hay mujeres Laquitas Que adornan Este bebé Ahí para Con Juana Que suarín Arriba Juana Que suarín Eso Y el saludo De Tierra Santa Bienvenidos Arriba Chichi Castellando Para amigo Eugenio Ahí para su papá A toda la familia Bienvenidos Arriba Arriba Loma alta San Miguel Tu nombre Es salvado Y por eso He derramado Toda esta mil devoción Tónica Paz La tierra De la manzana Donde hay mujeres Suarín Suarín Ya no Hernández De ver Y por eso Y por eso ¡Suscríbete al canal! 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 Sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nada, no somos nada, y aquí mis grandes amigos de la Unión Saferana, buena música, les agradezco, buena música, y mi gran amigo Nayo, no sé si está aquí todavía o ya se fue, Nayo Baquín, ya se fue Nayo Baquín, mi gran amigo Nayo, ya se fue en avión, para él un gran saludo, también es un gran amigo, siempre, Nayo nos ha apoyado en todo, y ahorita, y estaba, bueno, Nayo es un gran amigo para nosotros aquí, vamos ya, Nayo es un gran amigo, arriba, con vida nuevas generaciones empresariales, siempre arriba, ahí vamos, que nos quedamos, que nos quedamos con la sociedad, que nos quedamos con espacio, que nos pueden apoyar siempre, y que nos quedamos con la gente, que nos quedamos con la gente, que nos quedamos con la gente, Entonces, hay tiempo, el grupo siempre como si fuera familia aquí, y una cosa que siempre va a recordar, nuestro amigo, nuestro gran compañero, nuestro hermano Ronnie, que sé que está en el cielo, y nos está acompañando, en su familia, que está siempre con nosotros, nuestro gran hermano Ronnie, para que no hay que ver, para que no hay que ver, siempre. Mateo, gracias muchachos, mis grandes amigos. Ahí estamos con el 8 del momento. Ahí estamos entonces, dejamos el espacio, uno de los señores encargados también, pero vamos a aplaudir a nuestro amigo Mayno, señores, a todos los compañeros, felicitaciones, a los amigos de la primera pareja de este gran convite, bonita presentación muchachos que han logrado en este año 2019, pues, primero Dios al otro año, si estamos con vida, vamos a seguir compartiendo la música de Unión San Pedrana, con los amigos de acá de Solola, este hermoso lugarcito. Bueno, vamos con más, esto dice, así, así mi amor, yeah. A mover cintura, cintura Oye, la noche se ve contigo Se me va y te besaba Tu voz amarilleta A cosita rica, mamá A noche, a noche se ve contigo Se me va y te besaba De cosa maravillosa A ver, cintura, pa' bailar A noche, a noche se ve contigo Se me va y te besaba De cosa maravillosa A cosita buena, papá A noche, a noche se ve contigo Se me va y te besaba De cosa maravillosa Esa pedrana pa' bailar Venga, Mónica Para sí, vaya Mónica La rubia La rubia La rubia de San Juan La rubia La rubia La rubia La rubia Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría A la noche salió contigo Fue mi Splat y besaba Y con esa maravillosa Ay, la grande, grande, mamá Ay, mamacita, la soledad, oye Ay, mamacita, la soledad, oye ¡Qué rico! Saludos para Alex, el famoso Arrasador, a Alex, el famoso Es parte del amor de su vida Silvia, Silvia, Colachín ¡Oye, oye! ¡ wins galá! Silvia, oh! ¡ Win gato! ¡ comm都 gato! Silvia, eh! ¡ cook bow! ¡ record fermé! Populirato, lirato A noche, a noche estoy contigo, soñaba y te besaba, me gusta maravillosa A noche, a noche estoy contigo, soñaba y te besaba, me gusta maravillosa A noche, a noche estoy contigo, soñaba y te besaba, me gusta maravillosa A noche, a noche estoy contigo, soñaba y te besaba, me gusta maravillosa No se me chivea Y eso es Una herida es para bailar ¿Eres con qué? Para gozar, pero con la unión Es pedrana Vaya cita Vaya cita Rica Una bolacha del momento Con su cara original Solo De nariz Otra vez Provinciales No, 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 no Hola, hola Hola Felicidades, enemigo De la primera pareja Arriba la primera pareja Minor El colocho del momento Vamos con más del ambiente Otra vez Soy yo Un cuquito Ya siento Pa' que se que Esa pedrana Oye, qué es lo que pasa aquí Qué es lo que pasa aquí Compaño Richard Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Lo que está pasando es que Ricardo está borracho Lo que está pasando es que Ricardo está borracho Lo que está pasando es que Ricardo está borracho Lo que está pasando es que Ricardo está borracho Lo que está pasando es que Ricardo está borracho Lo que está pasando es que Ricardo está borracho ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que la payasita está borracha ¿Qué pasa aquí, mamá? Esta es la payasita y acá ya está borracha ¿Cómo lo mueve la cintura de la payasita? Así, 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 así Ahí está las hermanitas suísicas, arriba, 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 eso, una vueltecita, 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 travesita, traveso, 100% traveso, ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Todo junto! ¡Eh! ¡Yolona! ¡Eh! 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 ¡Eh Para los que estén de cruda y para los que van a hacer mañana Oh, 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 oh Appos alten con tu amigos tuve un descontrol Oh, 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 d movie toda la noche en los lados Y sin querer comer demasiado Oh, 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 oh Llegoести pozieste a la casa, ya quemaba el sol Oh, 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 oh Mi mujer peleando en la puerta y yo Pidiendo cama porque se me arrebentaba la cabeza Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, te duermo el aire Te llamo todo, yo me quedé, llame mi poder, estoy viajando, viajando Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traemos la botella de sol a clase, a la vez que conoces Te llamo todo, yo me quedé, llame mi poder, estoy viajando Te llamo toda la noche en los tragos, y sin querer comer demasiado Te llamo todo, yo me quedé, llame la ventana, me quemaba el sol Mi mujer peleando en la fuerza y yo, pidiendo cama fuerte con mi ruedera Te felicita ¡Te felicita! ¡Te felicita! Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Te llamo todo, yo me quedé, llame la ventana, prendeme el aire Te llamo todo, yo me quedé, llame la ventana, prendeme el aire Traemos la botella de sol a clase, a la vez que conoces Háblame el tipo 12 y media cuando quise grande Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traemos la botella de sol a clase, a la vez que conoces Háblame el tipo 12 y media cuando quise grande oh, 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 oh dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Págame tipo 12 y media cuando pique el hambre Pare vieja, dale Cierrame la ventana, te lleve el aire Traeme una botella de soda grande Págame tipo 12 y media cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cierrame la ventana, te lleve el aire Traeme una botella de soda grande Págame tipo 12 y media cuando pique el hambre Dale vieja, dale Cierrame la ventana, te lleve el aire Traeme una botella de soda grande Págame tipo 12 y media cuando pique el hambre Arriba mi comité, arriba mi comité Cierrame la ventana, te lleve el aire 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 ¡Gracias! 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 Antes hay que chupar, antes hay que chupar, para ponerse a bailar, para ponerse a brigar, y olvidar la pena. ¡Gol! Felicidades, Coparito, buenísima onda, gran espectáculo, presentaron los amigos, felicidades, muchas felicidades a ese gran comité. Que Dios me lo bendiga, así que nosotros vamos a continuar con más señores, bienvenidos, vamos a confluir a la gente de lo más alta. ¿Dónde está la gente de lo más alta? Bienvenidos, bienvenidas, y ahora todo mundo a buscar tu mareja, a bailar mi amiga Chipelincita. Chipelina, la chipelincita, saludando a su amiga Chipelina, se van a bailar mi gente, ahora a su pareja, ¡eso! Nos vemos para la prima, con novia, bailar a la capital, para la clave, se van a ir a la plaza de Escalapa, para el Vincito Morales, Inactiva, Coparito Morales, Rolando, arriba, eso, a todas las familias, señora, eso, bienvenidos, señores, del 25 de abril, 2020, estaremos, equipo, full, full equipo, estaremos con ellos allá, recordando en el Estadio Momostenango, primero de hoy estaremos, señores, del 25 de abril, familia Tosta. Y, bueno, todos, todos, todas las familias, Chacacha, ya en un loma alta, abrazadito, de parte de Río, para el Solón, todas las familias. Y, bueno, para Juli, para Clendi, para Melo Parito, Modesto y Quité, ahora para Modesto, amigo de Ronaldo, para el 13 de julio, para el 13 de julio, para el 13 de abril, la Fuerza Total HD, el radio de la Fuerza Total de R, estaremos con los más altos. Y, bueno, todos, todas las familias. Salud ya para la señora Que no deja salir tu hombre Deja amarrado después a la casa Bienvenido Rigo Milagro que te haces cargado Porque si no Ya lo voy Hoy lo encantamos Es la Guaracha Hasta mi estilo Es el patrón De lo mal Mi niña tierra La asociación De voluntarios Que fue juntado Por dos Santiago Y su familia Todos unidos Vamos, vamos, vamos A gozar A lo mal trago y a bailar Acá me quiero despedir Y me quiero desparar a mi hogar Vamos, vamos, vamos a gozar A lo mal trago y a bailar Acá me quiero despedir Y me quiero desparar a mi hogar Vamos, vamos, vamos a la felicidad Dieciséis de mayo Y vamos, caritos Allá de malta Primero de secara Grupo de sorpresa Desde México Exterminador Exterminador Del momento Hay chicles, hay chicles, hay dulces, hay juguetes Terminario Alternato con Reina y Renocente Este técnico Saludos a la venta de Pichabate Bienvenido Adiós de Pichabate Para el barrio Modesto Chorizo 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 Ahí para Capulina Colombia Para el 15 de mayo Estén nos en la barra Hasta luego para Yuli Chacán La asociación de voluntarios que fue montada por dos ancianos y su familia Todos los niños se han llorado, vamos, vamos, vamos a gozar, a los martes voy a bailar Acá me sigo, despediré, y me deseo es para mi hogar Vamos, vamos, vamos a gozar, a los martes voy a bailar Acá me sigo, despediré, y me deseo es para mi hogar Como dijo Pueber, ¡Pueber! Vamos, vamos Salomón, 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 famoso dos de tres. Salomón, familia Quintia Vicente. Vamos, vamos a gozar, a la Marta voy a bailar, a San Isidro le pediré, mi bendición es para mi hogar. Vamos, vamos, vamos a gozar, a la Marta voy a bailar, a San Isidro le pediré, mi bendición es para mi hogar. Y para el más aflamado de Caserío, la fe, ¡Fruimos, eh! ¡A la rima! Salomón, familia Quintia Vicente, ahí en la Marta, y saludos también a Yolanda. Maiana de Catán, y a Don Juan de XT, adecuadamente, Modesto XT, y también Chorizo, de Porta de Marisela, de Sabero Aurelio. ¡Buenos amigos, por eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a gozar, a la Marta voy a bailar, a San Isidro le pediré, mi bendición es para mi hogar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a gozar, a la Marta voy a bailar! ¡A San Isidro le pediré, mi bendición es para mi hogar! ¡Si la morda! ¡Si la morda! De Unión San Pedrana, favor de complacer con la canción Mujer Compresiva. Yayay, de corazón, dedica para la pareja inmortal. Atentamente, Marcelo y Vilma. ¿Dónde está Marcelo y Vilma? Que me levante la mano por ahí, eso. Bienvenido familia, Loma Alta presente hasta el tope. Es Unión San Pedrana, los llevaré por siempre en mi corazón hasta la tumba. Que viva San Juan, que te pegue Loma Alta, señores. ¿Dónde está ese chiflido y la bulla? Esos grandes seguidores de Unión San Pedrana, recordando allá en el estadio Momocenango. Gracias por ese gran cariño, muchachos. Que Dios me lo bendiga también. Bendiciones ahí con toda su familia, que ya nos acompañan en esta noche muy especial. Les saluda ahí para don Nazario Roquel, ahí para don Alberto, a don Tomasito, a todos los señores que conforman parte de esta gran asociación. Un saludo para mi amigo Freddy Bosel, el hombre del poste. Eso, el chiquito de San Pedrana. Y saludos para Alejandrita Bosel. Vaya saludos para mi amigo Rodrigo Pecher. Vaya saludos entonces de parte de su amigo. También para Gladys Maribel Ambracios desde Jalapa. Les saluda a su esposo. Bueno, saludos para Edicito Morales. Saludos para los buenos amigos. Vamos a verlos ahorita por acá rápidamente. Saludos para Carlos Canel, para Karen Ángel La Salvadoreña. Allá en Los Ángeles, California. Para Armando Ordóñez. Saludos para Manuelito Barrera, para Víctor García, Compachemi, Michael Pérez, Santos Velázquez, Olga Goshi, California, Josefa Menchú y San Ramón, Antonio Real, Canchito Pérez, grandes amigos, Eciéndolía. Gracias, compañero Richard. Tenemos saludos para los amigos que nos escuchan a través de Radio La Grande de Sololá y también a los que nos visualizan. Un saludo muy fraterno para todos mis amigos ahí, seguidores de Provisión La Grande, seguidores de Unión San Pedrana. Saludos para mi amigo, dice Yachito. Bueno, si como pudiera pensar que mi compadito, fui en sintonía desde Residencial Guadalupe, Ciudad Guatemala. Saludos para la familia Sarat Pum, que está allá en Rancho Progreso, Guastatoya. Atentamente mi compadre, dos que tres, compadito, buenísima onda para mi amigo Eulalio Ishcuna. Estaremos con ellos allá en Pazac. A los amigos de San Andrés Azcabacá. Estaremos con ellos el 29 y 30 de agosto. Estaremos con Producción y la Fuerza Total HD. Gracias a mi amigo Eulalio. Ahí para Domingo Colac. Para mi amigo Carlos Canel. Ahí nos han pedido algo de rancherita. Estaremos placiando a mis amigos con la familia siempre hasta el tope. Buenísima onda para Pedro Chache Ramos. Ahí estaremos con ellos en San Andrés Azcabacá. 24 y 25 de noviembre. A los amigos Los Inmortales. Ahí estaremos con ellos 24 y 25 de noviembre. Ahí estaremos con Producción y la Fuerza Total HD. Conciertazo de Unión San Pedrana. Y para el 29 y 30, a mi amigo Chepito Cortés. A mi amigo Jorge Diego de León. Para mi amigo Brian Torres Ishcoy. Ahí para Silver Compachí. Para mi amiga Roña Chávez. Víctor García. Buenísima onda a todos los amigos que nos escuchan en esta hora de la noche. Adelante mi amigo Leo. El más buscado acá en Sololá. Locotero oficial. Adelante. Muchas gracias mi amigo Dionisio. Queremos contarle a nuestros seguidores de la grande que nosotros vamos a degustar de los sagrados alimentos. Gracias a nuestro amigo Ricardo y a Marcelo Chopin por el patrocinio a través de la grande Sololá. Nosotros nos vamos al descanso también. Ya estaremos regresando cuando regrese Orión San Pedrana. Nos vamos entonces Tiegizo. Vámonos. Gracias amigos Santos. Gracias. Vámonos. 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 Gracias.